Y vamos a comenzar este bloque hablando acerca de la innovación en el campo de la robótica en el Paraguay porque hay importantes y sorprendentes avances en ese sentido. Así ya establecemos contacto en vivo con Joel Bernal del Departamento de Ingeniería del CIRAL, Centro de Integración Robótica de América Latina que tiene su sede aquí en nuestro país. Buen día Joel, gracias por atendernos. Bienvenido a Protecno. Muy buenos días. Encantado de compartir con ustedes acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Es muy orgulloso de permanecer esta empresa. Todos somos paraguayos y estamos inculcando la tecnología aquí en la industria paraguaya. Qué bueno. Y contanos un poco más acerca del trabajo que están realizando desde ese lugar. ¿Hace cuánto tiempo que existe o que funciona el Centro de Integración Robótica acá en Paraguay? ¿Y cuál es el trabajo que desarrollan? CIRAL inició ya hace casi tres años. Comercializaba robots industriales para todo el mundo desde Paraguay. O sea, que CIRAL vendía robots a Estados Unidos, a Atlanta, a República Dominicana, a Chile. Exportaba tecnología desde aquí de Paraguay a todo el mundo. En vista a que se notaba una deficiencia en la integración de estos robots aquí en Paraguay, en la industria paraguaya, se decidió integrar un equipo de ingenieros, metalúrgicos, técnicos, para poder ensamblar esos robots que se comercializaban e implementar en la industria paraguaya. Ahora no solamente están exportando, sino que también ya la industria paraguaya como que tiene cierto interés en obtener también este tipo de robots que ayudan en los diferentes campos, en las diferentes áreas de acción. Así mismo. Nosotros somos representantes de importantes marcas internacionales. Representamos la marca de KUKA, que es la principal en el ámbito de la robótica. Y lo demás, lo que sería la herramienta que utiliza el robot, todo lo que va en conjunto con el robot, todo lo que está a su alrededor, a su alrededor lo fabricamos nosotros, lo diseñamos y lo fabricamos acá en Paraguay. Todo sería lo que está alrededor del robot, es tecnología ya diseñada por nosotros por paraguayos. ¿Y quiénes conforman este equipo, Joel? Comentabas que hay un grupo interesante de ingenieros. ¿Qué tipo de profesionales integran este equipo? ¿Integran ingenieros? Está el departamento de ingeniería, el departamento de metalúrgica, el departamento de diseño industrial, y un grupo humano que hace posible que nosotros estemos trabajando de la mejor manera. Si te puedo comentar, hasta ahora los más grandes proyectos que realizamos fueron de paletizado. El principal beneficio del paletizado es reemplazar el trabajo tedioso y muy pesado de las personas, levantar cajas de 20 kilos. El robot lo hace con mucha eficiencia y con mejor tiempo. El siguiente proyecto que realizamos fue el sistema de carga y descarga de botellones por sistema de succión. Eso hay que aclarar que fue diseñado por nosotros y fabricado por nosotros. Es el primero en el mundo, el sistema de succión de botellones de 20 litros. Obviamente se trata de lo mismo, de sustituir el trabajo pesado a la persona y obviamente con mayor rendimiento. Y el último proyecto que cerramos el año pasado fue de empaquetado. Sería de paquetes sobres de unos 10 por 20 centímetros de la industria alimenticia. Se encarga el robot de acomodar los paquetes y empaquetarlos. O sea, lo que hace es ser junto a la máquina que produce esos paquetes y el robot lo que hace es acomodar y empaquetar esos sobres. Es un trabajo también muy repetitivo y tedioso para las personas que se fue reemplazado por un robot y las personas van ocupando otros lugares donde ese trabajo no sea así de tedioso ni pesado. Y justamente estamos viendo, Joel, en imágenes a medida que vas mencionando todo lo que pueden hacer estos robots que ustedes fabrican, que diseñan y fabrican en CIRAL y la gente, o sea, los empresarios, las industrias, sobre todo en nuestro país, ¿están empezando a utilizar toda esta tecnología? Sí, así mismo. Nosotros nos dimos cuenta de esa falencia en la industria paraguaya. En cuanto a la producción, sí está muy bien encaminada la producción de los productos. No así al final de línea donde se acumulan todos los productos y empieza el trabajo tedioso de las personas de paletizado, de envasado, de descarga, de carga. Es ahí donde CIRAL vio una necesidad de implementar robots industriales y todo lo que conlleva a su alrededor. Estos robots están nombrados, o sea, tienen nombres, ustedes le colocan títulos para conocerlos un poco más. Y nombre, nombre, no, ¿verdad? Pero están los robots de carga y paletizado que son los más grandes que levantan hasta 240 kilos o 360, dependiendo del modelo. Y hay robots que son muy, muy rápidos, muy ágiles y que levantan 3 a 6 kilogramos sin problema. Aparte de este trabajo que realizan, ustedes están trabajando también con otras áreas como el campo no solo tecnológico o de industria, sino también con áreas educativas o que tienen que ver con el trabajo. Sí, justamente este año estamos iniciando el proyecto que se llama CEAR, que es Sistema de Educación y de Automatización con Robot Industrial. El objetivo es capacitar mediante ese kit, ahora, es un kit educativo. Incluye un robot KR3 de 6 ejes, una cinta transportadora, un sistema de control mediante un PLC que trabaja como master y el robot trabaja como esclavo. Entonces, sería un kit didáctico para poder aprender a programar el robot, para poder operar el robot, porque hay una necesidad y nosotros vemos al momento de instalar y terminar los proyectos, no hay una persona cualificada para poder operar esta tecnología. Entonces, por ese lado, nosotros vimos la necesidad de generar, de crear este sistema educativo para que más paraguayos y más personas como yo puedan y tengan la capacidad de controlar estos robots. Y aparte de este proyecto que mencionas, ¿tienen otros proyectos a futuro? Sí, este año estamos con varios proyectos iniciando. El proyecto educativo ya finalizó. Hay otros proyectos que serían de soldadura, proyectos de acomodo de botellas, bidones, que van surgiendo durante la marcha. Pero para este año ya tenemos definidos tres proyectos con los que estamos desarrollando. Bueno, Joel, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos brindado esta información acerca de todos estos avances que realmente me imagino estimulan, nos estimulan a nosotros que estamos conociendo y también a ustedes que están trabajando en esa área, sobre todo por los avances tecnológicos que están desarrollando. Yo agradezco a ustedes por el espacio porque es difícil de creer que esta tecnología esté aquí en nuestro país. Entonces, mediante ustedes, las personas saben y se enteran de esta tecnología. Muchísimas gracias y siempre Protecno tiene el espacio abierto para cualquier novedad en este campo. Gracias por tu tiempo, Joel. Muchísimas gracias.